muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo sí señores la figura del alosaurus de papo sé que muchos me lo habéis pedido sé que queríais que hiciese un review de una figura de un alosaurus y como no no podía ser de otra manera el alosaurus preferido mío por ahora el de papo fijaos que esta figura tiene una calidad espectacular ya que recordemos que papo es una marca muy buena de figuras de calidad y bueno fijaos qué preciosa que es esta figura del alosaurus vamos a ir diciendo cosas sobre alosaurus ya que seguramente os interese bueno alosaurus significa lagarto extraño es mi dinosaurio preferido también deciros que era un dinosaurio que medía en torno a los 9 metros de longitud y habitó en lo que hoy es norteamérica aunque bueno también habito en varias zonas de europa ya que el género alosaurus se divide en varias especies como el sauropaganax el fragilis y demás y también deciros eso que el alosaurus convivió con dinosaurios de la talla del estegosaurus o del diplodocus fijaos qué bonito que es o sea es un dinosaurio pero pudo precioso y era un auténtico depredador era el león del jurásico ya que cazaba en manadas esa era su gran ventaja el número ya que así podían cazar criaturas más grandes que ellos bueno vamos a pasar a la figura como podéis observar la figura de papo tiene una calidad excelsa o sea tienen muchísimos detalles como por ejemplo la piel los osteodermos fijaos qué preciosidad los obtenemos bien remarcados las espinas en la zona del lomo de la cola o de la cresta fijaos qué bonitas también como podéis observar no es articulada ni nada de eso ya que papo no es digamos para como son las de jurassic park aunque si os digo que como viene dicho antes son para poder jugar luego también otra cosa muy importante que no se nos puede olvidar es que la mandíbula es articulada fijaos es algo que me encanta de la figura que se pueda mover la mandíbula para cambiarle la pose muy chulo por cierto lo que viene siendo el mecanismo fijaos qué bonitos los colores son colores que me encantan por eso digo que es de mis favoritas de lo que viene siendo los alosaurus que han salido hasta ahora está muy bien realizar en cuanto a lo que viene siendo la zona de la espalda y demás y fijaos ya es paleontológicamente está muy bien a curé o sea está muy bien digamos focalizado luego también observemos la zona de la cola fijaos estos colores que tiene estos ribetes que tiene que casan perfectamente con lo que viene siendo esa zona o sea es digamos calidad extrema yo siempre lo digo papo junto con rebord y bueno ya si nos vamos a gama más alta como chronicle o sideshow son digamos la máxima calidad de figuras y como no voy a ser de la manera papo no nos defrauda esta vez fijaos la carra de las patas todo las escamas es que las costillas es que es una obra de artes o la recomiendo encarecidamente si os gusta este dinosaurio se oculta la los aurus conseguidla conseguidla porque es una pedazo de figura como una catedral luego también vamos a acercar a la zona de la cara que siempre es lo que más cuesta y fijaos qué calidad en la zona de la cara que bien pintado los ojos en la protuberancia que tiene en la cabeza lo que viene siendo el hocico fijaos las fosas nasales los dientes también la zona interior de la boca que bien pintada está la lengua con ese olor sí que hace que parezca que está húmeda es una pasada ya os digo yo que esta figura tiene que estar en vuestra colección y bueno es 100% recomendable pues nada chicos esta es la figura del alosaurus que tanto quiero y tanto tengo como mi tesoro aquí en la colección de papo y bueno vamos a ver una comparación entre otras figuras por ejemplo la de pues no será el brachiosaurus de que convivió con él en el jurásico así que vamos a y aquí tenemos señores la comparación entre el alosaurus y el brachiosaurus están a muy buena escala aunque bueno también es verdad que el alosaurus debe ser un pelín más pequeño pero le perdonamos ya que en comparación con otras gamas de figuras está muy buena escala fijaos que bonita y fijaos el contraste no también entre el alosaurus y un sauropodo como el brachiosaurus estamos hablando de un alosaurido que no son tan grandes excepto los saurofaganas pero fijaos qué preciosidad o sea es increíble dentro de la gama papo de las mejores chicos y bueno y para que veáis que el brachiosaurus es brutal también junto a esta figura y ya os digo que en vuestra estantería va a quedar genial porque son figuras de estantería ya que quedan preciosas solamente una cosa negativa que tengo que decir que esto es muy importante que lo sepáis con el paso del tiempo hay algunas figuras de papo como este y el carno taurus que pierden un poco su estabilidad pero como podéis observar hay veces que se quedan bien o sea que se queda la postura veis como ahora se queda bien pero hay otras veces que al dejarla un dejarla fíjate la dejó y se cae o sea hay veces que pierden su estabilidad pero hay otras que como que se mantiene se mantiene ahora mismo no está detrás se mantiene entonces eso o sea tener en cuenta también eso sí si queréis figuras de este tipo tenéis que llevar cuidado donde las dejéis ya que se pueden caer así que importante bueno y nada más chicos simplemente eso deciros que os la recomiendo que es mi figura preferida del alosaurio por ahora para que saquen una seguro que sacan una mejor o la del sideshow la de la manada de los auros contra el camarasaurus pero bueno eso ya es harina de otro costal porque es muy cara y es muy difícil de conseguir a ver que saca de mi braque pues nada chicos nada más simplemente daros las gracias por todo el apoyo que recibo por vuestras sugerencias por todo vuestro amor que dais y nada y comentad el vídeo si queréis decir algo sobre esta figura o si la tenéis darle a like al vídeo si os ha gustado compartir las redes sociales para que más gente sepa del canal y vean los vídeos de dinosaurio y bueno chico nada más simplemente les daros las gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós